Luego de haber apreciado y disfrutado ese buen momento que atravesaron dos equipos ecuatorianos y guayaquileños el día de hoy en Copa Sudamericana, vamos a tratar un tema de mucha importancia y seguir conversando, Pancho y María Giselle, de los derechos de televisión. Hoy se pronunció el mandamás de Liga Deportiva Universitaria de Quito, don Rodrigo Paz, que él se mantiene firme en su posición. Y yo estoy seguro que a don Rodrigo Paz no lo tuerce nadie. Bueno, hay que recordar que la postura de los equipos más ganadores del fútbol ecuatoriano en ese congreso fue no aceptar y no creer en la decisión que se había tomado en el congreso ordinario, porque ellos creen que hay que respetar los contratos, que hay que respetar la vigencia de lo que se está, y sobre todo ellos manejarlo como ellos creen, los derechos de televisión. La independencia. Como lo dice don Rodrigo, hay una inversión muy grande dentro de esto, o sea, no es solamente el tema de que, bueno, la federación se quiere llevar los derechos, sino que también es una inversión demasiado grande para Liga de Quito y para los equipos, digamos que, a ver, manejan muchos intereses económicos, ¿no? Como son Barcelona, Melec, Liga de Quito, que son equipos grandes, ¿no? Sin desaparecer los otros equipos. Yo digo algo, y esto no es que lo tomen como a desafío los dirigentes de los otros clubes, que lo asimilen como quieran, ¿verdad? Pero si Liga de Quito ha ganado todo lo que ganó, se debe a la seriedad y palabra final de sus dirigentes, de mantenerse en, yo tengo este contrato y mi contrato se respeta, y ellos saben, y han manejado las cosas también a nivel contractual, en todos los aspectos, que por algo han llegado tan alto. Es que, por otro lado, hay una cosa que se llama gestión, que han hecho muchos clubes para hacer lo que son ahora, y esto con un transcurrido tiempo de mucho trabajo. Pero el tema es que esta postura es porque, ellos que reclaman, que no hay, no hay una estructura, que no sabían nada, que fue de un día para otro, vamos a votar. Es que no solo es eso, Pancho, no solo es eso. Esto es cuestión de independencia, de soberanía, de tener derecho a tú manejar tus cosas, Pancho. ¿Cómo tú vas a votar por algo que tú no sabes ni siquiera cómo es? Pero es que, yo sé, Pancho, es que, Pancho, a lo que yo voy es que ellos pueden ponerle sobre la mesa, por ejemplo, a Liga de Quito, acá están todas las bases y cómo se van a hacer las cosas, pero Liga de Quito dice, yo no quiero que me olviden a firmar con alguien. Nosotros tenemos derecho a exigir nuestros derechos y sobre nuestro derecho, firmar el contrato con quien querramos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, Liga de Quito se va a mantener firme hasta el final y por eso es que Liga de Quito ha sido exitoso. Aparte de Rogelio, también lo decía aquí Luis Novoca cuando estuvo acá, la federación no ha ido a cada club a indicarle qué es lo que va a hacer, qué es lo que se les va a dar a cada club, qué va a incluir dentro de este contrato que se haría dentro de estos derechos. O sea que, realmente la federación tiene que tomar cartas en el asunto. Es más, la federación ya se pronunció y envió un comunicado a decir que por el momento es totalmente cancelada. Esta situación le llegó a nuestro canal, me imagino que también le habrá llegado a los otros canales. Así que, ¿le parece que vamos a ver lo que dijo don Rodrigo? Por supuesto. Vamos a ver, ¿cuáles fueron sus declaraciones? Problema de la televisión, donde con un abuso enorme, con una forma de traer una cuchillada por espalda, el presidente de la federación hizo lo que hizo. Habrá que ver qué grandes motivaciones tiene. Y nosotros estamos defendiendo nuestros derechos, lo mismo con quienes han firmado sus derechos. Y vamos a seguir la lucha, tenemos buen asesoramiento jurídico y tendremos que buscar entendernos de alguna forma u otra, porque tal como está la fuerza, no vamos a aceptar. Nosotros vamos a hablar con Canal 4, con el que tenemos el convenio, y con otros canales para ver qué es lo que tenemos que hacer. Pero este individuo que preside la ecuatoriana no es un dictador. Tiene que entender que tiene que ser respetuoso con quienes sí hacemos fútbol, sí nos sacrificamos, y digo realmente sacrificamos, con nuestro tiempo, con todo lo que podemos para satisfacer y mejorar el fútbol del país, que yo creo que ha mejorado mucho. El argumento principal de la FEB es que se les mejorará incluso lo económico que está prácticamente solucionado el inconveniente. Con este señor ni al cielo ni al infierno. No le tengo confianza para nada. Eso le digo todo. Miren, queda clarito, queda clarito, a Rodrigo Paz, a don Rodrigo Paz no le interesa unos centavos más. A él lo que le interesa es, como lo dijo, la independencia de manejar las cosas desde su punto de vista, como ellos quieren o con quien ellos quieran, y no que se les imponga de manera obligatoria. Porque sí, es verdad, puedes decir, es que esto fue una democracia porque la mayoría decidió, sí, pero decidió en base a mis derechos. Mañana después deciden a los equipos, a ver, vamos a votar, votamos todos. Aquí es un tema de que no existió análisis, que no hubo nada previo, que no se respetó contratos, que no se analizó estructuras, que no se analizó nada. Fue una votación superficial, vamos, sí o no, y eso es lo que reclaman, y por eso se sienten desprotegidos, indignados, muchos dirigentes, y por eso rechazan, de hecho, esta postura. Está muy bien.